Y buena noticia para los policías de Tlaquiltenango, ¿qué cree? Les aumentaron el salario, órale, ¿en serio? Sí, el alcalde de Tlaquiltenango, Carlos Franco, dio a conocer que se incrementó el salario a todos los elementos municipales de seguridad pública acompañado de integrantes del Cabildo les dijo que desde el marzo, que de hecho ya entró en marzo de la primera quincena de marzo, este incremento salarial no dijo de cuánto, ¿de cuánto fue el incremento? No dijo, no dijo, solamente comentó que estamos haciendo una administración eficiente así lo dijo él, que están haciendo las cosas bien y por ello decidieron generar un pequeño aumento a todos que ya se vio reflejado en esta quincena no es una compensación, es un aumento yo espero que esto sirva de aliciente es poco, es poco, dijo, merecen más pero ojalá y sirva para sus familias este apoyo que les damos eso dijo el presidente municipal quien comentó que también ya se han entregado uniformes, chamarras y calzados y también ahora un seguro de vida y el incremento salarial el incremento salarial del tema que están en la idea de la comunidad lo hacen para que también que se ha acercado y que se han llegado y que se ha acercado